Hola a todos, soy San Inglacio y hoy estoy aquí porque quiero ofreceros una ayuda para vivir estos días. Se trata de la pausa del día, un pequeño momento para pararnos y mirar todo lo que ha pasado y sobre todo mirar a nuestro corazón y ver cómo se ha sentido. Dios nos habla en lo profundo del corazón y hay muchas cosas buenas que agradecer. Hay cosas que también se pueden mejorar y desde el fondo del corazón es el mejor sitio para hacerlo. Por eso, cada día os propondremos un audio donde escuchar algunas pistas y desde ahí hacer nuestra pausa del día. Espero que esto os ayude mucho. Nos vemos cada día.